Música Música Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Música Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Música Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Música Nos preparamos en un rato de oración para la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Por eso nos unimos en oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo sus dones y su fruto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que hoy es comunicado a la Iglesia, como el día de Pentecostés, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy para nosotros, esta Iglesia es otra vez el Cenáculo. Vigilar es hacer presente el Espíritu de la primera comunidad que perseveraban en oración, aguardando el cumplimiento de la promesa de Jesús, el Espíritu Santo. En Pentecostés la Iglesia emprende su camino misionero, bautizandos y enviados, hemos de proseguir la heroica tarea de los apóstoles, que motivados con la fuerza del Espíritu Santo, abrieron camino de esperanza y fueron evangelizadores, que llevaron la luz de la verdad a las culturas y a los pueblos en los que proclamaron la Pascua del Señor Jesús. El Papa Benedicto XV nos recordó la naturaleza misionera de la Iglesia y allí se nos decía La grande y santísima misión confiada a los discípulos por nuestro Señor Jesucristo al tiempo de su partida hacia el Padre por aquellas palabras y por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. No había de limitarse ciertamente a la vida de los apóstoles, sino que se debía perpetuar en sus sucesores hasta el fin de los tiempos, mientras hubiera en la tierra hombres para salvar la verdad. Pues bien, desde el momento en que los apóstoles salieron y predicaron por todas partes, la Palabra Divina lograron que a la vez de su predicación repercutiese en todas las naciones, aún en lo más apartado de la tierra. Ya en adelante, nunca jamás la Iglesia, fiel al mandato divino, ha dejado de enviar a todas partes mensajeros de la doctrina revelada por Dios y dispensadores de la salvación eterna, alcanzada por Cristo para el género humano. En este clima misionero, preparándonos para poder recibir la venida del Espíritu Santo, unamos en alabanza gozosa, en oración profunda, en la escucha de la Palabra, abramos nuestra vida al don del Espíritu Santo, para que seamos en verdad bautizados y enviados a proclamar la esperanza. ¡Gracias! 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 En el nombre del Señor, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Los signos del Espíritu Santo. Vamos a meditar por lo mínimo dos signos del Espíritu Santo, la luz. Por eso encendemos la luz, hemos encendido el Sirio Pascual y hemos encendido las luces. Y vamos a pedirle luz al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro sentido. Te rogamos, Señor, que esta luz encendida en honor de tu nombre, que lleno de tu luz nuestro corazón, continúe ardiendo para disipar la oscuridad y nos recuerde a Jesucristo, tu Hijo, que resucitando de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y nos ha prometido el Espíritu Santo como luz que llena de vida al mundo y hace de nosotros bautizados y enviados, a iluminar a todos con la luz de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche. Mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, Señor. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, Señor. Amén. Otro de los signos es el agua y por eso hacemos la aspersión. En el principio el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y de ella por la voz de Dios brotó la vida. Hoy al celebrar esta solemnidad, en la espera de un renovado Pentecostés, pedimos que el agua que vamos a bendecir nos renueve en la gracia del Señor y nos recuerda que por el bautismo fuimos purificados y santificados y enviados a proclamar la esperanza y la alegría con la fuerza del Espíritu Santo recibido. Queridos hermanos, invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor para que bendiga esta agua con la cual seremos rociados. En recuerdo de nuestro bautismo, que Él nos renueve a fin de permanecer fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Señor y Dios nuestro, Acompaña con tu bondad a tu pueblo que en esta Santísima permanece en vela al remover la obra amirable de la creación y al acontecimiento aún más amirable de la redención. Te pedimos que bendiga esta agua, ella fue creada por ti para dar fecundidad a la tierra y restaurar nuestro cuerpo con su fuerza y pureza. Existe también del agua un instrumento de tu misericordia cuando en el diluvio purificaste la tierra y le diste a la humanidad una nueva oportunidad para vivir en tu amor. Por ella libraste a tu pueblo de la esclavitud y apagaste su sed en el desierto. Por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que habría de realizar con los hombres. Finalmente por ella renovaste nuestra naturaleza pecadora con el baño del renacimiento espiritual al ser consagrada. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. El agua pura que os purificará. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Dios de amor, Dios de amor, regálamos la sabiduría, la que acompaña con su gracia a quienes nos ha enseñado a vivir. Aquí aprendamos a proclamar la verdad como bautizado y enviado a evangelizar el mundo. Que nuestros mayores de quien recibimos la fe nos ayuden a iluminar con la luz del Espíritu Santo el camino de la proclamación de la esperanza. Segundo don, el don de consejo. Danos Dios, danos Dios de amor, el don del consejo. Así sabremos mostrar el camino del bien a nuestros hermanos. Podremos mostrar el camino de la fe a todos y podremos asumir nuestro servicio de bautizados y enviados. A mostrar los mejores caminos con alegría de nuestra vida. Que en nuestros hogares la luz del Espíritu Santo haga de todos misioneros de vida y de alegría. Tercer don, don de ciencia. Danos Dios de amor, el don de la ciencia. Para que ilustrados en los valores de la fe verdadera, sepamos guardar el corazón de tu enseñanza y que supera todo saber. Danos tu espíritu para que los bautizados y enviados, sembremos en el corazón de tantos jóvenes, la ciencia de la fe. La luz de la palabra que renueva y da luz al corazón de quienes caminamos en medio de las tinieblas de un mundo confuso y sin amor. El cuarto don, don de fortaleza. Danos Dios de amor, la fuerza que de ti procede para vencer las acechanzas del mal. Para caminar por tu senda, para vivir en tu amor, fortalecido por tu gracia. Capace de dar aliente y paz a los que sufren. Que el Espíritu Santo haga de los que sufren lámparas luminosas, que ofrezcan sus dolores, para que los bautizados y enviados a proclamar la esperanza, lleven consuelo y fortaleza a todos los que sufren. Quinto don, don de entendimiento. Danos Dios de amor, la capacidad de entender el amor, con el que nos regala la paz y esperanza. Que nuestra inteligencia, iluminada por el esplendor de la verdad, construya la vida y transforma el mundo con tu amor. Que el Espíritu Divino despierte en el corazón de nuestros jóvenes la entrega gozosa de la vida y a la renuncia de tantos caminos de violencia y división, buscando el encuentro fraterno y gozoso en el que los bautizados y enviados siembran vida y paz. Sexto don, don de piedad. Danos Dios de amor, la piedad verdadera, el amor profundo y humilde, la capacidad de glorificarte con nuestra vida. Infunden el alma de tu iglesia el anhelo de santidad y de gracia. Que tu Espíritu Santo ilumine la iglesia para que en cada celebración se selle la alianza del amor con la que los bautizados y enviados celebramos la Pascua del Resucitado y hacemos en nuestra liturgia una escuela de alegría y de esperanza. Séptimo don, don de temor de Dios. Danos Dios de amor, la gracia del santo temor, el propósito de nunca ofenderte, la voluntad de seguir tus mandamientos, el firme deseo de ser fieles a tu voluntad. Que el Espíritu Divino haga de los consagrados una fuente inagotable de bendición y de esperanza. Y que los bautizados y enviados seamos todos misioneros que evangelicen con la vida entregada y ofrecida por amor. Hermanos, la luz llena ahora a nuestra iglesia. Seamos luz de esperanza, luz de encuentro, luz de consuelo, luz de paz. Que el Espíritu Divino nos haga arder en caridad y que los bautizados y enviados por la gracia de su amor fecundo, llenemos de luz la vida y la esperanza de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser. Que el Espíritu Divino nos haga arder en caridad y que los bautizados y enviados por la gracia de su amor. Enseñame a amar, enséñame a amar, Espíritu enséñame a amar. Oh mamá Jesús, oh ven sobre mí, que Espíritu enséñame a amar. También nos acompaña hoy, en este encuentro de oración, la liturgia de la Palabra. Vamos a escoger la Palabra que el Espíritu Divino grabó en la Salma de los profetas, del salmista y del apóstol. Pidamos que abra nuestros corazones en este don maravilloso y pidamos la capacidad de comprender con el alma lo que Dios quiere revelar. Vamos a escuchar al profeta Joel en el capítulo número 3, del versículo 1 al 5. Toda carne, todo ser humano, fortalecido, iluminado por el Espíritu, será profeta. Es decir, podrá iluminar la historia de la humanidad con la luz de la fe y podrá leer la presencia de Dios en la vida de la humanidad y podrá mostrar el camino del bien a sus hermanos. Lectura de la profecía de Joel Así dice el Señor Derramaré mi espíritu sobre toda carne Profetizarán sus hijos e hijas, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día Haré prodigios en cielo y tierra, sangre, fuego, columnas de humo El sol se entenebrecerá, la luna se pondrá como sangre Antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible Cuantos invoquen el nombre del Señor se salvarán Porque en el monte de Sion y en Jerusalén quedará un resto Como lo ha prometido el Señor a los supervivientes que Él llamó Palabra de Dios Te alabamos Señor Alaben al Señor Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Alaben al Señor Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Entonen la acción de gracias Al Señor Toquen la cítara para nuestro Dios Que cubra el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Alabanza armoniosa Alabanza armoniosa Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuerpo Y a las crías de cuerpo que graznan Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa No aprecia No aprecia el vigor de los caballos No estima a los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Alabanza armoniosa Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Alaben al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno Tú has querido prolongar la celebración del misterio pascual durante 50 días A que los pueblos dispersos se congreguen Y las diversidades de lengua se unen en la proclamación de la gloria de tu nombre Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Ahora con la Iglesia vamos a proclamar la gloria de la Trinidad Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitaré los llaman el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman, Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman, Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman, Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto Y no sólo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior Aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanzas fuimos salvados Y una esperanza que se ve, ya no es esperanza ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos viene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu Y que su intercesión por los santos es según Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan El último día El más solemne de la fiesta Jesús en pies gritaba El que tenga sed que venga a mí El que crea en mí que beba Como dice la Escritura De sus entrañas Manarán torrentes de agua viva Decía esto refiriéndose al Espíritu Que había de recibir los que creyeran en Él Todavía no se había dado el Espíritu Porque Jesús no había sido glorificado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Y digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos La llama de tu amor La llama de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros La fiesta que nosotros llamamos Pentecostés Ya existía antes de Cristo Los judíos celebraban esta fiesta 50 días después de la Pascua Lo que ellos celebraban Entonces era la ley Puede parecer extraña esa fiesta Y a quien se le ocurre hacer fiesta Cuando hay ley La ley para los judíos o la Torah En la expresión de Dios Del amor de Dios En la guía fraterna Con la que el mismo Dios Le muestra el camino A su hijo Israel Lo que ellos celebraban entonces Era esa relación de amor Y de vida Que Dios les había otorgado Lo que Dios les decía Era esa alianza Esa alianza que tenían con él Por eso la ley No es una ordenanza No es una ordenanza fría Sino lo que es la expresión Del cuidado de Dios Era también la fiesta de las tiendas De las enramadas O en algunos lugares Se celebraba esta fiesta Con un toque folclore Recordaba que mientras iban por el camino Por el desierto No tenían casa Sino tenían que vivir en tienda Esa es la fiesta que se celebraba Es la fiesta de Pentecostés Los judíos Recordaban esta fiesta En el camino del desierto Habían vivido En tienda Que Dios les había guiado A través de su palabra A través de esa ley Que es expresión de su voluntad Y esa expresión de su alianza La fiesta tenía un color Y alegría Muchos de la religión Iban a Jerusalén Había Este hospedaje Informal En ramadas O tiendas Muchos llamados prosélitos Habían comprendido La belleza de la ley Y se acercaban A Jerusalén Por eso En los hechos de los apóstoles Vemos Una cantidad de gente Que iba a Jerusalén De distintos lugares Todos habían conocido La tradición judía A través de la sinagoga Y empezaron a existir A sentir el deseo De acercarse A ese Dios Algo sucedió Algo en esos días Y Cristo le dijo A los discípulos Que permanecería En Jerusalén Y que hicieran oración María María acompañó El proceso nuevo De la ley De la iglesia El día De Pentecostés El mismo espíritu Que se dio Para que se dieran Las entrañas De la Virgen María Ese mismo espíritu Acompañó La oración Para que pudieran Hacer Este nuevo cuerpo De Cristo Que somos nosotros Ellos Permanecían En oración Y entonces Sucedió Que aquellos Que nos cuentan Los hechos De los apóstoles En el capítulo 2 Estaban orando En lenguas de fuego Y amarada Y fueron Posándose Sobre cada uno De ellos Lo que Viene a ser Ese fuego nuevo Lo otorga La nueva ley El espíritu santo Es la ley Nueva Porque el espíritu Es la ley Nueva Porque lo hacía La ley Antigua La ley De Moisés Era cantar Nuevo Por medio De un precepto Y por medio De unas palabras Grabadas En piedra O escritas En pergamino Y contaron Las palabras Exteriores Lo que Dios Quiere De nosotros El regalo De la ley De Moisés Nos cuenta Lo que Dios Quiere de mí Pero no nos da El deseo O la fuerza Del espíritu santo Pero no nos da Tampoco En esta ley De Moisés Nos dice Donde está El bien Y donde está El mal Pero no nos dice Donde se encuentra La alegría Para alcanzar Este bien Por eso Dios escogió Ese día Este día De Pentecostés Para dar La nueva ley Una ley Una ley Que viene Con juego Que viene Con fuerza Y que viene A renovar Interiormente Y de ahí Podemos aprender Podemos decir Que no quiero Contentarme Con recordar Yo quiero Vivir Yo no quiero Recordar Sino vivir Este nuevo Pentecostés Que es la ley Interior Que viene a Mostrarnos No solamente Lo que es bueno Sino darnos La alegría Para hacer El bien Y para Poseer La fuerza Del Espíritu Esto es lo que Hace El Espíritu Santo Que el bien Sepa A bueno No solamente El Espíritu Renueva Cada mente O cada corazón Sino que el Espíritu Nos da Un solo Lenguaje Un solo Pensamiento Y un solo Corazón El Espíritu Dirige A los hijos De Dios Y también El Espíritu Dirige Aquellas personas Que están Dispersas El Espíritu Hace Lo que podemos Hacer No solamente En el corazón Sino también En la mente Celebrar Pentecostés Es celebrar El cumpleaños De la iglesia Los que se dejan Llevar Por el Espíritu Esos son Hijos de Dios Y el Espíritu Lo recibimos En el bautismo Como lo hicimos También En la confirmación Cuando El Obispo Imponiendo Las manos Sobre nuestras Cabezas Pidiendo Esa llegada Del Espíritu Santo Viene que Los bienes Que trae El Espíritu Santo Se llama El Padre Amoroso De los pobres Lo que Penetra Las almas Fuente De amor Consuelo Huespe Del alma Son propios Lo que Los nombres Que dice Del amor Del Espíritu Santo Por eso El Espíritu Santo Obra Nuestros corazones No de afuera Para adentro Sino de adentro Para afuera Primero Transforma Nuestros gustos Y nuestros Corazones Y renueva Nuestras Voluntades Pidámosle al Espíritu Santo En este Encuentro En este Momento De oración Para que Siga asistiendo A la Iglesia Y para que Siga transformando Cada corazón Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como fue en el principio Ahora y siempre Como los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer Vamos a hacer ahora La renovación De la gracia Del bautismo Y de la confirmación En el día gozoso De Pentecostés Anual memoria De las maravillas Que el Espíritu Divino Realizó Al inicio De la evangelización Renovemos Nuestra fe Y revivemos La gracia De recibir En los sacramentos Del bautismo Y la confirmación Renuncian Al pecado Para vivir En la libertad De los hijos De Dios Renuncian A todas Las seducciones Del mal Para que El pecado No los esclavice Renuncian A Satanás Autor Y fuente De pecado Hagamos ahora Nuestra profesión De fe Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que nació De Santa María Virgen Murió Fue sepultado Resucitó Entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Que Dios Todopoderoso Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos regeneró Por el agua Y el Espíritu Santo Y que nos concedió La remisión De los pecados Nos guarde En su gracia En el mismo Jesucristo Nuestro Señor Para la vida Eterna Amén Compromiso Una vez Hemos profesado Nuestra fe Quieren seguir Siendo fieles A la gracia Recibida Sí Quieren seguir Anunciando Con la vida La presencia Renovadora Del Espíritu Santo Sí Quieren vivir La alegría De la fe En comunión Con toda la Iglesia Con el Papa Con nuestros Obispos Y con cuantos Anuncian El reino De la paz Y de la verdad Sí Quieren dejarse Iluminar Y guiar Por la luz Y la fuerza Del Espíritu Divino Que se nos ha dado En la gracia Del bautismo Y en alegría De la confirmación Sí Quieren Digamos con fe Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos alegramos De profesar Que nos alegramos De profesar En Cristo Jesús Amén Oración de los fieles Reunidos para celebrar La plenitud De la renovación Del amor de Dios En este día gozoso De Pentecostés Presentamos nuestras necesidades Diciendo Oh Señor Escucha Y ten piedad Oh Señor Escucha Y ten piedad Por la Iglesia Para que unida Al Papa Francisco En la caridad Sea constructora De paz En medio del mundo Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Por nuestros pastores Para que Imitando La mansedumbre Y la bondad Del pastor De los pastores Hagan crecer En la esperanza A cuantos Les han sido Encomendados Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Por los sacerdotes Y diáconos Para que Enriquecidos Con la prudencia Sigan Sigan sirviendo Al pueblo De Dios Que se les Ha confiado Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Por los que Gobiernan Las naciones Para que Movidos Por la paciencia Sean servidores De la unidad Y de la reconciliación Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Por los hogares Para que Valorando La modestia La castidad Trabajen Unidos En el gozo De la fe Y alienten A todos A vivir En el amor De Dios Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Por nuestra Comodidad Parroquial Para que Enriquecida Con los dones Del Espíritu De frutos De gracia Y sea Mensajera De esperanza Y de vida Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Pedimos También Por los seminarios Del mundo entero Por nuestro seminario Santo Tomás De Aquino Y pedimos Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y la perseverancia De los seminaristas Roguemos Al Señor Oh Señor Escucha Y ten piedad Acoge Señor Nuestras súplicas Confiada Y concedo La alegría De servirte Con limpio corazón Por Cristo Nuestro Señor Amén Ahora vamos a hacer La oración Que Cristo Nos enseñó Vamos a cantar Juntos El Padre Nuestro Esa oración Universal Del Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven Venga a nosotros Venga tu reino Haga ser tu voluntad Asi en la tierra Como en el cielo, el pan damos hoy, nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas híbralo del mar, del mar, del mar. Tantun ergo. Tantun ergo, sacramentum, vere muche tui, el antigu documentum, no voce da itui, preste fide suplementum, ser su de fetui. Tantun ergo. Tantun ergo. Tantun ergo. Tantun ergo. Tantun ergo. Tantun ergo. Amén. Amén. Nos imponemos para recibir la bendición con Jesús en la hostia consagrada. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excesa madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excesa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada Concepción. Bendita sea su santa inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Señor, danos sacerdote. Señor, danos sacerdote santo. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y proteja 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 a Venezuela.